Música Postrado en tu altar me entrego Vendido a tus pies me encuentro Reconozco que te he fallado Tu corazón he lastimado Recuerdo cuando en tu presencia Mi corazón yo derramaba Tus ojos me alentaban Y con tus manos me sanabas Aquí estoy Rindiéndome a tus pies Restaura-me Número que te he fallado